Calma, tranquilidad, muy bien, tú mandas ¿Y ahora qué? Buscabas al oscuro, ¿no es así? Está cerca, en Octiabrascaya, puedo llevarte allí Esta vez sin trucos, tienes mi palabra No, mátalo ¡Ahora! ¡Ardió! ¡No! ¡Y párale! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno mi gente, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Metro Last Life Claro que sí, continuando esta gran aventura Y bueno, como siempre, vamos a recapitular un poco lo que se viene Esta se llama Aguas Turbias La nieve en la superficie empieza a derretirse A los familiares vagones se unen ahora botes Y pescadores Uno de ellos apareció justo a tiempo Pronto atracaremos en Venecia Lo más probable es que Pavel ya esté allí Ok, bueno Seguimos con la misión de encontrar a Pavel Y buscar la información de lo oscuro Claro que sí Vamos a ver si en esta entrega lo alcanzamos Normalmente no pesco en este túnel Pero tengo la jornada de que ficarían bien Vamos aquí Uff, como se ve esta parte, ¿no? Se ve muy bien ¡Mira, mira! ¡Ah! Ahí había un documento Agárame, compa No puedo agarrar nada Claro que sí Ahí está, señores Aguas Turbias Solamente estaba este tabulador Menos mal que lo pudimos agarrar Así que ahí está, mi gente Para que lo lean Claro que sí Así que vamos a poder estar en esta parte tranquilamente Ya va Yo creo que este tipo Uy, ahí no me enfijo tanto ¿Me agarró de dónde? Si no, no hay nada No, no me di cuenta Vale, la imagen Que se encuentra en la caja Donde encontré el tabulador Esa que está ahí La voy a censurar Porque no está muy bien Tampoco es algo El silencio Tampoco es que es algo Super pasado pues Pero Sabes como es útil O sea, es eso Nadie conoce el origen de su mutación Los llamamos Gambas 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 Ok, cambiamos a ti A estos tipos se comen en esas baile Mejor a la linterna prendida Podemos dispararle Pero Guau ¿Te imaginas tú este ejército? ¿Dónde está pues? Ah, ya bien, bien, bien Ok, ya Pero ¿Dónde están pues? Uff Cambiemos, cambiemos Oh, madre Tomad esto, cabrón Cambiemos Uh, bien Dale que no entre ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Uy Oh, me están lanzando Se van a recargar rápido Eso es Agarra un poquito de vida ¿Dónde? Uh No, espérate Eso, agarra ahí Uy Agárrate a algo A un largo Uff Aguantación Uff Me caí No Nú Junior Más No Non No Justo Al Tiene Un ¡Que haga rápido! Fuera de aquí ¡Epa! ¡Este viaje no me gusta! ¿Ahora qué? ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Qué empujo! ¡Quién es! ¡Uhh! ¡Ja! ¡Ellflote sal! ¡Ahhh! ¡Loco tienes tiro! ¡Ah, suñor! ¡Aguanta tío! Yo pensé que le iba a lanzar una Voy a lanzar toda la cara Fíjate que ya otra vez volvimos Esto no ocurre a menudo Hemos tenido mucha suerte Vale, que locura Vale Vale Claro Tenemos como tal dos misiones Saber que es lo que quiere la línea roja Y encontrar a los culos Bien pendiente a ver si no hay No, no hay otro tabulador O sea, esas cosas no son peligrosas como tal O sea, no atacan A la gente Tienes que haberlo dejado ahí, ¿no? No, me encanta que me compliquen la vida No, claro Primero esos rojos y ahora esto Y yo subiendo y bajando la puerta A ver si traes una chica para varir ¿Qué harías con ella si te la trajeras, Seminovich? ¿Eh? Tienes demasiado viejo para esas cosas Por cierto, baja la puerta O quizás sí que venga una mujer Una vestida de negro Y con una guadaña No temas, Seminovich os va a sobrevivir a todos Eh, Fidor ¿Qué tal la pesca? Nada de nada Salvo que cuentes las gáboras Y me dieron para el pelo Uy, si me pego un poquito Creo que sí, Copa Ah, pero me sorbidó Mira, Artyom No tiene sentido ocultarlo Venecia está llena de gángsters Sciuli, la escoria de la Tierra Van a otras estaciones Matan Pero aquí Todo es pacífico Así que no hagas cosas raras No quiero problemas ¡Simon! ¡Eh, Simon! ¡Quiero hablar contigo! Oye, ¿sabes dónde andará Nuestros invitados rojos? Podemos salir, sí ¿En el burdel? ¡Claro! Ok ¿Quién está contigo? Están los rojos por aquí, ¿no? La edición de las gambas Vamos a ver Si conseguimos otros tabuladores Por aquí ¡Qué locura! Que está pendiente Si hay que hacer algo, ¿no? Para que no pueda mover ¿Qué pasa? ¿Qué problema, no? Por aquí Ahí también va a comprar Bainas de armas, ¿no? ¿Qué? Si es todo fresco Opa, hasta ahí Venden aquí pescado y todo, ¿no? Tenemos un comercio Esto es el... La cocina ¿Por qué te quedas ahí de pie? Estoy mirando La gente anda muy agresiva Uno no puede ni darse una vuelta, ¿no? Por aquí a ver qué hay Esto es inmenso, ¿no? Por aquí puede que haya un tabulador, ¿no? ¡Uf! La musiquita Bueno, la taberna Eso no falla En la... Mira, esto es el de cruces La gente es muy agresiva, ¿no? ¡Sum! No sé para dónde tengo que ir, tío Y el caminar Porque estoy inmenso, mire Copa, está de borracho, mire Mira, aquí hay para comprar Ah, pero esto es un... Precurso Estoy esperando a ver si... Si consigo la de las armas Por aquí Podemos ponerlo en el mapa, pues Para ver hacia dónde vamos Pero bueno Mira, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué? ¿Le disparan a las ratas o qué? ¿Qué pasa? ¿Estás aquí solo para caminar? Vamos a ver, pero allá va Bueno, nueve, ocho O sea, tienes estos segundos para disparar Pues es muy malo Se acabó Yo le quiero intentar Ya, perdón, perdón, me voy Por aquí No pasa nada, chico Calla ¿Qué ha pasado? He perdido mi osito Perdió su osito ¿Estas cosas? Encontraremos tu osito No llores ¿Será que... No sé si consigo un oso Se lo traigo Las reglas son sencillas Te colocas y matas a esos bichos Si lo logras antes de la señal Te llevas el premio Ah, ok Aquí puedo intentarlo Vamos a darle A ver, a ver Toma posición, por favor Granadas Ok, dámela Ok, bien No, no, deja tu aire Ok, de este lado Aquí están las armas Voy a personalizar un par de armas Aquí no Algunos centímetros más tarde Vale Ahí mejoré varias armas Le puse cositas Y creo que ahorita Si tenemos todas las armas Con silenciador Opa, que lo pasa por aquí No se puede entrar hasta la noche Ah, bueno Oca pues Vale, entonces ¿Hacia dónde? Voy a por el mapa Porque no sé Vale, voy hacia allá Mira, esta gente aquí Ahora La... El servicio para adultos Eso no se pierde Así hay un apocalipsis ¿Quieres hablar con papá? Ha salido Volverá por la noche Vale, subimos, ¿no? No, no es por aquí ¿Será que es por este lado? Bueno Según los Los rojos Estaban en este lado Show de Bueno, por lo menos Están Ah, aquí ¿Qué es para poner? ¿Será que si le pongo Pasa algo? Son cinco, ¿no? Ya ¿Esto qué? Ah, me puedo sentar No, no quería ver Para levantar Vale, ya Eh, pero déjame pasar Papá Que no me dejan sacar Sí, bravo, bravo Chévere Ok, ¿qué? ¿Me quedo aquí? Vamos Saca tu culo de mí No me deja No me deja No me deja Bueno, esto Esto no falta Ni en el apocalipsis Ya Aquí está el compu Ya me dejó Por aquí Bueno, esas imágenes Ah, ese creo que es Pavel Ah, mira, ahí ya está el... Está un ladrón Uy, me falta uno, Venecia Bueno, ahí está para que lo lea, claro que sí Por aquí vamos a ver Ah, no puedo pasar Ahí está Pavel Deja, deja tu vaina No puedes esperar a tocarme, Doroy Si tanto lo deseas Tengo que censurar esta vaina Por aquí otro tabulador No quiero nada Por aquí no hay nada, ok Tabulador No hay nada Bueno, continuamos detrás de Pavel A ver, esta parte ha estado muy de adulto Ok Allá va el hombre ¿Será que puedo pasar? Ven atentos ahí Sí, mira que no están Ven atentos si está por aquí el tabulador ¿Qué me falta? Falta uno Por aquí, mira que hay algo Eso es, papá Por aquí tabuladorcillo No podemos ni prender la linterna Ah, bueno, sí está la linterna prendida Uy, 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 uy Lo siento si se ve un poco oscuro Pero, uy, 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 uy Y de paso voy a apagar las luces Hasta que no me vean Nada, ven acá Ven a arreglarlas Que no vas a ver lo que te vas a conseguir Bueno, por aquí no está el tabulador Ahí viene Ahí viene el compo No, este Sí, suena, no Yo pensando que no va a sonar Y eso que le compré silenciador Estuve bastante pendiente Ah, bueno, no suena tanto, la verdad No deberían haberme descubierto De seguro fue porque pegó Con algo, tranquilo Tranquilo, que ahí no me pasa nada Tranquilo Ah, uy, en la cara ahí Bien atento Tranquilo Los tipos con esta linterna se dejan ver Allá creo que hay otro Bueno, continuemos Le disparé, fue porque Pensé que con el tabulador Digo, con el silenciador No me van a descubrir Pero igual Me descubren Tal vez si les fuera pegado En la primera No, no me fueran descubriendo Pero ahí vieron que por lo menos Ya no suena tanto Uy Apaguemos Hay otro por aquí ¿Dónde estará? Bien atentos Tranquilos, tranquilos Uff Uy, no, no, no No quería eso Quería era cambiar de arma ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿A quién le estás disparando? Estabas matando Estabas matando Cucaracha Ok Ok Carguemos Prendemos aquí la luz Creo que todavía quedan Pero Uff Si quedan Ya va Vamos a poner la otra Se carga Asómate Uff Qué chau Ahí Muérete, hijo Aquí está el otro Uno inmovilizado Uy, qué malo Fuera de aquí Por aquí tiene que estar el tabulador Porque es bueno Esto es inmenso Bueno, vamos a continuar un poco más Balitas no hay Uff Aquí vienen más Camaradas compatriotas Vengan acá Que le ha dado a su patria Allá está uno Lanzó una Fuera de aquí Pobrecito, lo maté ¿Quién está acabado ahora? Fuera de aquí Uy, es que esta arma es buenísima Epa, epa, epa No se emocionen No se emocionen Porque la violencia Eso es Vale, chévere Ok Que hay de todo un poco ¿Qué es esto? Que están plantando hongos ¿O qué? Vale Por aquí no hay más nada Tampoco El tabulador, papá Necesitamos el tabulador Para continuar con calma No hay nada Mira que hay un Pasadizo por aquí Y por aquí ¡Ese cerdo! Uff Me fallé Tranquilo, tranquilo Los que no saben dónde estoy Ok Ven acá, papá Se murió el compa Ya apagamos esta luz Somos Creo que ya no hay más nadie Y creo que ya no hay más nadie Balitas por aquí no hay Balitas tampoco Uy, esto se va a descargar Vamos a cargarlo mientras Estamos viendo aquí qué hay Con el tabulador No No lo he visto La verdad Y eso que estaba bien atento Bien atento Estoy bien atento Bueno, en todas las entregas Estoy bien atento A esos documentos Bueno No parece que haya algo aquí Continuemos Suelta el arma Vale Vaya Que inesperado Amigo mío Oiga, caro Buscando al oscuro Quizá haya esperanza para ti Y para la polis Pero llegas tarde Esos oscuros tuyos Son la cuestión clave El camarada Corgut Llevaba un tiempo vigilándolos Imagínate los domesticados Y... Liberados Sobre el enemigo Eso es lo que quieren estos tipos Calma, tranquilidad Muy bien Tú mandas ¿Y ahora qué? Buscabas al oscuro ¿No es así? Está cerca En Octiabrascaya Puedo llevarte allí Esta vez sin trucos Tienes mi palabra No, mátalo Disparale No podemos abrir la puerta Mierda, se ha escapado Su madre ¿Por qué atacaste solo el almacén? Haber intentado llamarme Bueno La cosa salió bien Pero vas a tener que salir de aquí echando leches Conozco una salida a la superficie aquí Hay un pantano Pero se puede cruzar ¡Vamos! Vamos pues Ese tipo se me escapó Y el tabulador también se me escapó Porque no sé dónde está Y le disparé No, le disparé Con lo que le deja escapar Ese tipo me traicionó Y no Por aquí ¿Dónde vamos a salir? No hay salida No me puedo mover ¿Por dónde compita y el compa? Ah, ok Abreme la puerta ahí entonces Vale Creo que perdimos un tabulador Porque no sé No lo he visto Ok A menos que esté en esta última parte Pues Yo creo que está en la última parte de esta zona Su madre Por aquí Por este lado no hay nada ¿Qué cosa? ¿Esto? Ah, bueno Mira esta locura Y ahora que lo necesitaré Cámara como tal O sea Sí, una Bueno Vamos a darle Bueno, perdimos un tabulador en esta entrega Y vamos bien Y vamos con buena racha La verdad Pantanos Nuestra gente me espera en el puesto avanzado En la iglesia abandonada Uff Les diré todo lo que sé sobre Pavel Sobre una prueba de algún tipo que van a realizar Y seguiré mi camino hacia Octia Brascaya El oscuro está allí Bueno Por lo menos ya sabemos dónde está el oscuro No lo dijo el propio Pavel Y bueno Estos tipos quieren domesticar A los oscuros Para tenerlos como Este Como un ejército Pues ¿Se podrán domesticar? No lo sé Pero el único que podría Ah no Si tenemos que ponernos Este La cámara La La máscara Perdón Qué cámara Aquí está El pantano Esto se ve horrible La base está al otro lado En la iglesia No se ve desde aquí Hay un transbordador Con un cabrestante Necesita combustible Vale Deberías conseguir algo En el avión O en la gasolinera Mantente fuera del agua Si quieres vivir Vale Bueno, esto es todo Buena suerte, Artión Yo pensé que me ibas a acompañar Y bueno Esta gente me da todo el trabajo a mí Buena suerte Bueno Lo primero que hay que hacer Es buscar otra Máscara Esta máscara Está bastante destruida Así que Si vemos una máscara por ahí Hay que cambiarla Vale Ya ni sé dónde tengo que ir Me dijo que siguiera este camino Cuánto tiempo tengo Cuatro minutos Con treinta y tanto Con el Con el filter Esto se ve horrible La verdad Bien ¿Dónde era? No pasó ni por aquí Ah, no puedo pasar por Debajo del agua Creo O sí Su madre ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pega, no Voy a tener que poner La cosa es para allá Pero no me puedo meter Debajo del agua Ok Por aquí hay un caminito Que hay aquí Ok Que hay Balas por lo menos Ok Por este lado Aquí habrá algo Aquí es muy ¡Uy! ¡Ipa, compita! ¡Uy, man! No quiero problemas ¿Cómo aguanta? ¿Qué animales serán estos? La verdad O sea ¿De qué animales mutaron? ¡Uh! Es que lanzas a baile ¡Morite! ¡Uy! ¡Aguanta demasiado! Vale Por aquí puede que haya algo ¡Uh! Una cámara Digo Una Digo con la cámara Una máscara Ok Bien ¡Ya! La mosca O a este juego Demasiado inmersivo La verdad Para hacer un juego Del 2013 Creo que ¡Uf! ¿Qué pasó? ¿Quién me disparó? ¿Qué es lo que es? ¿Y qué hay aquí? Para hacer un juego Del 2013 La verdad Que es Buenísimo Para que necesitamos esto No tengo ni idea Pero no Está todo vacío Mira Un tabulador ¡Claro que sí! ¡Bien! Y es uno solo Claro que sí En ocaso Bueno Ya está Para que lo lean Claro que sí Aquí tenemos Cositas Bien Creo que vamos bien Tengo ni idea Vale Voy a Volver a mirar aquí ¡Uf! Ya va Pero compa No Ok La vaina es por aquí Rápido Antes de que se caiga eso Ok No tenemos que estar pendiente De ningún Tabulador más Creo que Por aquí Nos podemos meter ¿No? Su madre Es que no hay camino Por el agua No puedo ir Creo No, no, no No, no ¿Por dónde? ¿Será que no venimos Por aquí Ah, mira Por aquí hay algo Ah, para eso Es la cuestión Bueno Yo siento que aquí hay de todos Mira Ahí hay un Nave de esa Ok Necesitamos ¡Ah! ¡Su madre! Con esas cosas No Me volví a caer Ok Necesitamos Como una especie De gasolina ¿Será eso? Conseguir gasolina En algún lugar ¡No! ¿Y ahora qué hago? No me digas Que me mata Vale Vale, no me mata Ya, ya, ya Déjame quieto Déjame quieto No, no, no Otra vez por este lado ¡Su madre! No Estos me están atacando De todos lados ¡Uy! ¡Su madre! Verga Me, me, me No sé dónde estoy La verdad No, no, no Por aquí caigo Ah, no, no caigo Bien, bien, bien ¡No! Sí caí Esto me hace daño No creo Vale ¿Dónde estoy? Aquí Ahí Ok Ya yo pasé Por este lado Tiene que haber algo Por este lado Gasolina No Por aquí No Hacia allá Vamos a investigar Por acá Aquí puede que haya algo Por estos lados Ok, vida Ay, mira Otra No me puedo Tampoco Dar el lujo De dar muchas vueltas Porque ¡Uf! ¡Esperamos eso! Carga Me asustó La verdad Venga acá Morita, ¿no? La descargué Uf Viene otro más Su madre Eh, ¿cuántas van a venir, pues? No veo nada ¿Dónde estará? Necesito gasolina O la cosa esa Por aquí Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Es que aquí me estoy retrocediendo Carga, carga, carga Metemos con esta Bien Fuera de aquí Con esta estamos full Límpiate eso Porque es que no veo nada ¡Uf! Es que me pega todo el mundo ¿Quién me pega, pues? Me voy a curar Porque Ah, no Estoy Bien Vale Por este lado Es que estas cosas Creo que les pega a uno Estas ramas Pegas Ok Por aquí Hacia allá Podré llegar Hacemos el intento ¿No? No Por aquí Ya va Mira Que hay un arma Y se ve buena La verdad Vamos a ver ¿Qué es esto? Yo creo que Voy a dejar la pistola Dejo la pistola Y me voy con esta Ya va La pistola también es buena Y tiene Y tiene un silenciador Que le puse Vamos a cambiar Pero bueno No Esta se ve genial Vámonos con esta No la voy a dejar Uy Aquí hay unas ramas De esas feas Que pegan Ok Pasemos Tiene que haber algo Por aquí ¿No? Una eternidad Más tarde Vale He dado Muchas vueltas Y el único lugar Que me falta recorrer Es hacia allá Hacia el avión Por aquí Creo que no puedo pasar Pero lo que pasa Es que hay una cosa Esa que me Que me agarra Rápido 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 Corre papá Ok Paso por aquí Bien Podemos entrar Uff Ah bueno No Estamos bien De vida Sería bueno Una Una Mira Y aquí Creo que hay Este Pero ya Investiga primero A ver si hay una máscara Si Era lo que estaba buscando Por aquí Eso es Cómo vamos De arma Ya va Que hay algo también ¿No? No Bueno Esto era lo que estamos buscando Como una especie de gasolina Creo que es gasolina No me digas que todas están vacías No No me digas que todas están vacías Estas creo que sí tienen ¿Qué? Ah 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 Mirá El tipo se Se fue Ah 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 Se fue No Ah mira que hay una mina vale, ahora tenemos que llegar podemos ir por arriba creo que si tenemos que llegar a rápido, rápido, rápido antes que me llegue la cosa esta ya está, ya está la cárcola esa, espera bien no, 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 aléjate voy a buscar un lugar donde esconderme hasta que llegue la cuestión, porque si no esa cárcola no me va a dejar quieto su madre, ¿ahora qué es eso? ¿será que ya llegó? su madre todavía no ha llegado ay, 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 ay pues es que esto está muy peligroso hay de todo aquí mira, ya viene la cosa esta acá, acá, acá donde en el caso numbé, por попадado por aquí no veo ya llegó que paso pues no, tengo que darle ahora que, que me están moviendo mira eso su madre carren ahí otro más uy, cuidado con la carga, carga esta cosa no le hacen nada creo que hay que volver a dar, no ya llego, ya llego uff, ya llego si ahora que ah, mira ok, que era esto uff 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 pero pues esta lentitud me llegará cargola esa fea y me, me eleva tomamos de arma esto estamos bien bueno, cambiamos una arma uff que locura hice bastante ruido atravesando el pantano si nuestra gente está de verdad en la iglesia los veré pronto lo que era llego no 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 Gracias por ver el video.